... Compañeros televidentes, en Cultura TM seguimos recorriendo los stands de la fiesta del libro y la cultura y viviendo esas maravillosas experiencias que nos tienen, porque no solamente la palabra escrita y oral se ha apoderado de esta fiesta, sino que las experiencias hacen parte de los diferentes stands que vienen a permitirle al usuario vivir desde la emotividad, desde la esperanza. Hemos llegado al tejido de los sueños, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias Telemedio. Hola, muchas gracias. Bueno, en este momento estamos haciendo un muro, que es el muro de los deseos. Consiste en que las personas van a tejer, en este caso la niña está haciendo uno que es de paz y lo que tiene que hacer es coser toda la palabra, dejar su deseo acá y si desea, coger otro y llevárselo. Es un deseo que le están dando unos a otros. ¡Qué bonito! Hola, ¿cómo estás? ¿Estás tejiendo tu deseo? Sí. ¿Qué dice? Paz y amor. ¿Tú lo escribiste? Sí. ¿Por qué paz y amor? Porque en estos momentos hay muchos, en muchos países hay muchas guerras, no hay amor, no hay paz, no hay tranquilidad, entonces lo escribí. ¿Vas a dejarlo ahí y te vas a llevar otro? Sí. ¿Cuál te vas a llevar? Me quiero llevar otro que se haya salido del corazón de alguien también. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tengo una manilla y una mariposa. ¿Y para qué esa manilla? Para ponérmela en la mano. ¿Y te gusta la fiesta del libro y la cultura? Sí. ¡Qué bueno! Como pueden ver, no solamente los niños, sino también esa unión con las familias hace que disfruten de estos espacios. Kate, usted tiene más información de esta maravillosa fiesta aquí en el Jardín Botánico y en los sectores aledaños. ¡Continúe con más!